If I love you feel tragedy, why am I... Radios, uniformes, C4, equipo de buceo, arneses, cables y... Un robot que abre cajas fuertes. Estamos listos, ¿no? Sí, listos. Vamos a mí, a mí. Espera, hay que dar la última pasada a este sitio. No hay que dejar nada que nos incrimine. Vale. Avísame cuando termines. ¿Qué coño es eso ese sitio? ¿Leías que podías esconderte de mí, Mendoza? Yo te lo enseñé todo. ¿Qué tal va todo, Nick? ¡Mierda! Dispara a este jempollas. Vaya, ¿se ha atascado? Es mala suerte. ¡Mierda! Mierda! ¡Domindoo ser! ¡Ah! ¡Ahhh! Sí, está bien. Es dos. ¿No vas a contestar y saludar? Directo al buzón de voz del muerto. Espera, ¿qué haces? Dose querrá estar informado. Le he mandado un informe. ¡Vamos, Tyson! ¿Dónde coño estás? Ya debería haber salido de ahí. Ha pasado más de una hora. Quizás se haya perdido. En la puerta hay un cartel que lleva hacia el tanque. No es tan difícil. Chicos, lo siento. Me he perdido. ¿Dónde cojones estás? Encontrar el tanque de agua fue fácil. Encontrar el desagüe no tanto. Hay más tubos que en el órgano de una iglesia. Eh, Tyson, apártate de las cámaras. Relax. Lo único que ven es a un limpiaventanas muy trabajador. Preparad el cable. Vamos a entrar. Mínimo contacto por radio hasta que salgamos. Entendido. ¿Podría Dose haber puesto su despacho en un edificio más tenebroso? Agradece que esté en ese edificio. Si no, estaríamos jodidos. ¿Todos los rascacielos de aquí tienen un depósito de agua en el tejado? La mayoría. Evita que se muevan en la estación de huracanes. Tía, entre los ascensores de un depósito de un cristal blindado, Dose pensará que su ático es prácticamente inespugnable. Ya lo averiguaremos, ¿no? Vamos. Tyson lanzará el cable en cualquier momento. Ahí está la furgoneta. Dame solo un... Vamos. Tenemos poco tiempo a boomer. Sí, lo sé. Una cosa, chicos. ¿Estáis seguros de esto? Es un poco tarde para eso, ¿no? Oye, solo pregunto. Si tropecientos millones de litros de agua estuvieran a punto de caerme en la cabeza u ochocientos mil litros, da igual. Me gustaría que alguien comprobase que es seguro. Solo digo eso. Si tienes otra forma de llegar al ático, te escucho. Y volar el tanque estabilizador fue idea tuya. Parecía más factible cuando no estábamos a punto de hacerlo. Dios. Tyson cumple el horario previsto. Dame el T4. Aquí está. ¿También me has metido aquí un sándwich? Puedo escribir bomba si quieres. Vamos, acabemos con esto. Lleva el cable hasta la lancha. Tío, debería estar ahí arriba con el bestia. ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor, no. Pásalo bien. Buen intento. Si quieres tener el sitio, el apartamiento de la derecha tiene una buena vista. Hay varias formas de entrar. Eso parece. Un muelle de carga detrás, escalera al entresuelo en el lateral, y también la puerta derecha. Y muchos guardias. ¿Muchos guardias? El personal debe salir igual a esto. ¿Eh? ¡Eh, malditas! ¿Pero qué coño? Estoy atado. ¡Uy, lucha! ¡Uy, lucha! ¡Ya! ¡La derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Está allí! ¿A dónde ha ido? Ha venido por aquí. ¡Qué coño! ¡Coged a ese hijo de puta! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Parad primero! ¡Echaos de preguza! ¡Mierda! ¡Hombres es joder! ¡Lo tenéis! ¡Vamos! ¡Cogedlo! ¡Mierda! ¡Está por aquí mismo! ¡Está justo aquí! ¡Mierda! ¡Toma esto! ¡Está por aquí mismo! ¡Está justo ahí! ¡Vamos de una vez! ¡Por allí! ¡El cabrón está aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Con cuidado! ¡Cabrón! ¡Pirado! ¡Bloqueado! ¡Bloqueado! ¡La cabina de seguridad está en el vestíbulo! ¡Mierda! 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 Aquí tiene que haber alguna pista Vale, seguro que averiguaré el código Ascensor desbloqueado Muchos guardias para el 4 de julio ¿Crees que Dow sabe que venimos? Puede ser, pero no es como venimos Chicos, estoy en la planta 19, pero está llena de guardias Vale, pues vamos hasta la 20 Atácalos desde arriba, bien ¿Qué hacías el 4 de julio cuando eras pequeña? Poner salsa de pescado en los perritos, ver cosas explotar Tyson, estamos en la 20 Bienvenido a Preferent Outcomes Estoy fuera de mi despacho que hace esquina Parece que está en obras Vamos para allá ¿Dónde está? Pero, coño Por allí, allí ¡Mantada al payaso! ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Vamos, ya de ese tío! ¡Oh, joder! ¡Cuidado! ¡Más mal que este cristal se aprueba de malas por su propio mundo! ¡Lanzado a un mar! ¡Lo tenemos! ¡Clargaos a ese cabrón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahora aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo veo! ¡Aléjate de esa cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está?! ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Disparadle! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Lo veo! ¡Por ahí! ¡Lo tenemos! ¡Por allí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Está por aquí mismo! ¡Que no escape! ¡Qué mal rollo! ¿A dónde ha ido? ¡Ha ido por aquí! ¡Ahí abajo! ¡Ahora la parte divertida! ¡Dows confía en que con ese ascensor privado el ático sea seguro! Boomer dijo que no se podía jadear. ¡Menos mal que no lo estaba! Ponte la máscara. ¿Estás seguro de esto? ¡Oye! ¡Si queremos el dinero tengo que pulsar este botón! ¡Vale! En Los Ángeles me dijiste que confiara en ti y lo hice. Y mira lo que te ha llevado. ¡Di relax, Kai! ¡Va a funcionar! No tengo ni idea de si funcionará. Supongo que ahora me toca a mí confiar en ti. ¡ hemen! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí, pero dejemos entrar a Tyson. Deprisa, alguien llamará a la policía por la explosión. Lo dudo. Dose no querrá que la polius meen por aquí. Buscaré algo para abrir las puertas. Ya estamos. Bueno, me alegra ver que ambos seguís vivos. Admito que, para haber sido poli, Dose tiene gusto. ¿Eso? Es una mesa de centro de 24.000 dólares. ¿Conoces esas revistas para ricos que, en realidad, ningún rico lee? Estoy suscrito a todas. Yo aprecio la calidad, no como vosotros, par de gañanes. Venga, que el bestia se ponga a currar en la reserva. Vale. ¿Dónde demonios está? Oh, mierda. Buena pregunta. Vale, todo el mundo a buscar. La reserva tiene que... Jipipollas. ¿Hola? Algo me dice que Dose leía muchos cómics de niño. Muy bien. Allá va. Con eso bastaría. Vale, bestia. Haz tu trabajo. Es que no vas a vigilarlo. No necesita que le den ánimos. Chicos, malas noticias. Déjame adivinarlo. Tenemos compañía. ¿Cuántos? ¿Recuerdas el peor caso que planteé? ¿Sí? Tantos. Vale, se acercan. ¡Preparaos! Hay armas en el despacho de Lowe. Preparaos para recibir trampas, explosivos, lo que tengáis. Vendrán a por nosotros por esos pasillos. Tenemos que frenarlos. Nick, si tienes minas, trampa, colócalas ya. Pasos. Están aquí. Voy a echar uno. Buscad por todas partes. Mirad por ahí. Cuidado. Esos tíos por aquí. Seguid buscando. Echad un vistazo. Cuidado. Cuidado por ahí. Buscad por todas partes. Comprobad que no hay nadie en esto. Buscad por todas partes. Acentos a cualquier cosa rara. ¡Separados! ¡Separados! ¡No me encargo! ¡Eh, cuidado! ¡Descubro las armas! ¡Casgáoslo! ¡Casgáoslo! ¡Casi! ¡No me encargo! ¡Marginal a diğer! ¡Gun James! ¡Segarados, oh! ¡Segarados! ¿Cuánto le falta al bestia? A lo mejor suena cuando acabe. Cortaron la corriente. Si tienes una mira de infrarrojos, es momento de usarla. Comprueba la armería de la oficina de dos. Seguid buscando. Voy a ver qué pasa. Si hay alguien encontrando. ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero qué coño! ¡Cuidado! 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 ¡Clargados a ese cabrón! ¡Pero qué coño! ¡Joder! Voy a lanzar de atrás. ¡Hey, joder! Mendoza, bestia la ha abierto. Vamos, tío. La hostia, la reserva está abierta. Es hora de limpiar este sitio. ¡Atrás! ¡Tyson! ¡Oh, Dios! ¿Kai? Está vivo. Le ha salvado el chaleco. Quédate conmigo, cariño. Estoy aquí. Estoy contigo. Sí. Debemos sacarle de aquí. Vamos. Reserva. Arriba. Se llevó el dinero. Llévalo hasta el cable. ¿Por aquí? No sabía que vendríamos. No me has pillado. Supongo que no. Resulta curioso lo difícil, que es matarte. No hemos terminado. No he terminado. ¿Sabes qué? Me lo creo. De verdad. Así que hagámoslo fácil. Estoy en Santa Rosata. No está lejos. Sé dónde está. Entonces adelante. Ven a por mí. ¡Maldito sea! Vámonos. Humer te recogerá, ¿vale? Humer, Raizo va a bajar. Adelante. Yo iré detrás de ti. ¿Dónde están? Mierda. Cuéntanos. Mira en el balcón. Rápido. Ahí están. No. No te muevas. Vamos, vamos. No te muevas. Oh, mierda. ¡La hostia! ¡La hostia! ¡No caes! ¡Estás bien! ¡No pasa nada! ¡Esta es un puto edificio! ¿Quién es ese? ¡Ey! ¡Tú! ¡Qué mal, cabrón! ¡Lo peo! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo conseguirá? No lo sé. Está bastante fastidiado. Yo conduzco tu ayuda acá. ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? Vamos a ir a ver a Zouz. ¿Cómo sabes dónde está? Me lo dijo.